Muy bueno, venimos charlando un poco, bueno, estamos en vivo, estamos en live, venimos charlando un poco aquí con Darío Búrgenes, con Romina Varale, sobre diferentes cuestiones, porque hace algunas semanas tuvimos ruido, podríamos decir, en la ciudad de San Francisco, tuvimos ruido en el estudio Arte y Movimiento, hubo baile, hubo emoción, hubo una combinación, podríamos decir, de sensaciones, porque se inauguró justamente un nuevo espacio, así que de ello vamos a conversar en esta tarde. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Los esperaba como de amarillo, porque ese día, pero brillaba todo, por todos lados. Todo el amarillo, fue todo amarillo. Bueno, hace unas semanas, hace unos meses, creo, ya el tiempo la verdad que se me pasa muy volando, estábamos hablando de esto, de una nueva propuesta que podía llegar y realmente nos sorprendieron. ¿De qué se trata el estudio Arte? ¿Arte y Movimiento o Arte en Movimiento? Arte en Movimiento. Arte en Movimiento, ¿cómo se fusionan? Bien. La historia, para empezar esta nota, yo digo que mi compañera Romina, lo digo públicamente acá, para que quede asentado. Para que quede asentado. Es tremenda profesional, impecable en lo que hace y, bueno, a un ser humano, maravilloso. Sé que los que la conocemos, todos los que la conocen saben que no miento, pero le da vergüenza hablar. Entonces me dijo, hablá vos, hablá vos. Entonces, claro, yo después quedo como un egocéntrico, ¿viste? Que hablo todo yo. No, está permitido, está permitido, sin problema. Te cuento yo para empezar y después ya sigue la Roma. Romina. Esto nace así, ¿viste? Cuando mi mamá, yo tenía Candela por mi cuenta y Romy tenía electa por su cuenta. Éramos academias separadas y, bueno, obviamente, gracias a Dios, Candela iba muy bien, a Romina le iba muy bien en lo suyo. Siempre tuvimos una amistad desde que éramos chicos. Es una historia aparte esa. Pero, bueno, se conocían al margen de cada uno tener su espacio. Sí, muchísimo. Yo tomé clase con Romy en el garaje de su casa cuando éramos chicos de danza clásica. Imagínate, ella me daba danza a mí en la casa de su mamá. O sea, es una historia que nos une mucho. Y, bueno, cuando mi mamá se enfermó, que mucha gente conoce esta situación, se puso un poquito duro el tema de la academia porque es una responsabilidad muy grande. Yo estaba muy saturado. Entonces, en ese momento, yo, producto de la saturación y la tristeza, lamentablemente, por tristeza, yo decido cerrar Candela porque no podía... No estabas apto, digamos, para poder... No estaba apto anímicamente, ¿viste? Para poder aguantar lo que significa una academia con toda la gente, con todos los chicos. Gracias a Dios siempre nos fue bien, pero eso hay que aguantarlo como cabeza, ¿no? Y, bueno... No, teniendo en cuenta, pienso, perdón, ¿no? Esto de lo anímico, de que uno no puede ir a dictar clases estando mal, pienso, transmitís otro tipo de energías también. Totalmente. Sabemos que los profes de educación física en general, de baile, no tienen una vida color de rosa generalmente, pero en ese momento ustedes creo que también se desconectan, que la pasan bien. Y, bueno, llega un momento en el que no podés más. Claro, cuando tu alma tiene más tristeza, ¿viste? Que felicidad, cuesta mucho hacer feliz a tus alumnos. Nosotros hacemos felices a nuestros alumnos porque somos felices nosotros. Y en ese momento, yo, como te digo, lamentablemente no estaba bien, ¿viste? Por lo de mi mamá, ¿no? O sea, todo el resto de mi vida, todo bárbaro, pero lo de mi mamá me dolía mucho. Afectó. Me afectó bastante. Entonces consideré a mí mismo, haciendo una autoevaluación, que lo mejor que podía hacer en ese momento era cerrar mi escuela. Y, bueno, eso pasó. En el Superdomo hicimos una fiesta a fin de año y yo decidí cerrar la escuela. Uno por ahí no se da cuenta del afecto que te tiene la gente hasta que pasan las cosas. Exacto. Recibí, pero de verdad, o sea, sin ánimos de exagerar, miles de mensajes, llamadas por teléfono, todo, de muchos papás. Muchos papás que me decían, tengo al nene llorando porque dice que no está más Candela. Y un montón de gente diciendo, Darío, vos no podés cerrar, Darío, vos tenés que seguir por nuestros hijos, por el baile, por esto, por lo otro, ¿viste? Hasta los mismos chicos del baile de Candela estaban sorprendidos porque bajar la persiana así de golpe ni ellos sabían, ¿viste? Y, bueno, entonces a la vez yo estaba triste, pero sentía que tenía una responsabilidad porque uno tampoco puede dejar a su gente así a la deriva. Exacto, como en banda, digamos. Entonces, claro, entonces, bueno, yo digo, tengo que pensar bien cómo volver porque sabía que de vuelta a una academia, por mi cuenta, no la iba a poder aguantar. Y un día paso, siempre me acuerdo, lo tengo grabado, paso en mi bicicleta porque me gusta mucho andar en bici, por una cuestión de que me gusta ir por actividad física. Y paso al frente y estaba la Romy, afuera, ¿viste? Yo antes había hablado con Flavia, con Flavia Mugna, una tremenda maestra de esta ciudad, de Silphi, que yo le mando un beso enorme a Flavia. Tanto Romina como yo la respetamos mucho, ¿viste? Flavia, máximo respeto. Su trabajo es increíble en lo que es danza clásica, increíble. Es tremendo, sí. Y yo había hablado con Flavia y le digo, mirá, Flavia, ¿síste la posibilidad de que dé alguna clase tranqui como para meter a mis alumnos ahí? Me dice, Flavia, tengo todo lleno, todo ocupado, estoy a full. Y bueno, y hablo de esto mismo, hablo con Romy. Y Romy me dice, ¿podés venir acá? ¿Allá por Casa Italia? Colones, que en Italia. Sí. Y le digo, pero yo sé que vos también estás a full porque, bueno, Romina tiene toda una trayectoria, no solo en la danza, sino en el pilates. Sí, la única que le pudo hacer pilates a mi hermana María del Pilate. Claro, bueno. Y a tu mamá. Y a mi mamá. Bueno, sí, 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 ambas. Y la Romy estaba full también, o sea, a tope de gente, a tope. Y ella me dice, yo te voy a hacer un lugar. Pero así, literal, estaba llena, llena de gente. Yo doy fe que era así. Y me dice, yo te voy a hacer un lugar, vos decime qué día querés estar acá y yo te voy a hacer un lugar. Y nos vamos a organizar. Le digo, no, pero yo no te quiero molestar. Vos confía en mí, yo sé que vos lo necesitás, ¿viste? Y ella ahí me abre las puertas y no me quiero emocionar. No, pero yo ya casi me largo a llorar hace tres horas, así que no hay problema. Y yo estaba destruido. Yo estaba pasando un momento muy malo, ¿viste? En ese momento, ¿viste? Y ella me abrió las puertas, sin dudar, corrió su trabajo para hacer un lugar a mí. Y eso, en mis códigos y en mi vida, no tiene precio. No tiene precio. Se valora para todo. Yo hay cosas que no las negocio, ¿viste? Hago negocio con mi trabajo, como todos. Pero hay cosas que yo no las negocio, ¿viste? Y una es esa. Entonces yo, cuando vi eso de ella, porque las academias de uno son como su casa, ¿viste? No es como abrir la puerta de un negocio, sino es la puerta de tu casa. Entonces, bueno, uno le da valor a esas cosas. Y ahí empezamos. Y ahí empezamos. Y ahí empezamos. Y nos aguantamos la pandemia, y nos aguantamos todos. Y ya llegan cuatro años. Y ya pasaron cuatro años. Y ahora sigue la roma, así que yo no hablo más. Y ahora uno por ahí, esto sorprende. Bueno, yo llevaba a Antonia, que hizo algo de clásico y ya también por allá. Bueno, pasaron prácticamente todas. Y veía en la puerta esto del flyer de clases de Darío Múrgenes. Y uno piensa y relaciona con Candela y decís, pero Darío también está acá. Ahí empezó como esta fusión, pienso. Esto de decir, bueno, venís un poco para acá, voy un poco para allá. Tenemos que tener un espacio propio. Exacto. Sí, la idea también era poder brindarles a todas las familias que forman parte de Lecta y de Candela. Todas las actividades, porque nosotros tenemos muchas familias que vienen. Mamá, papá, hermano, muchísimos. Entonces nosotros necesitábamos, teníamos esa necesidad de poder brindarles más actividades acordes a las edades, a las necesidades, pero nos faltaba espacio. Exacto. En un mismo lugar. Claro, no teníamos disponibilidad horaria y siempre rechazar gente y te angustia. Porque entonces, bueno, ya antes de la pandemia que venimos buscando un espacio y bueno, y se nos dio la posibilidad y bueno, y ahora estamos felices porque le podemos brindar a toda la comunidad diferentes actividades como yoga, karate, entrenamiento funcional. Bueno, todos los que venimos con la danza. Todas las danzas, sí, todas las danzas. Método bar. Bueno, muchísimas actividades y... Y bueno, en un mismo lugar. En un mismo lugar. Y perdón, ¿por qué estudio en movimiento? Arte en movimiento, perdón. ¿Por qué el estudio se llama así? Estudio, la palabra estudio la coloca el esposo de Romy, Kete, porque él dice que nosotros trabajamos como con una cierta seriedad, ¿viste? Y esa... Profesionalismo sería, ¿no? Sí, 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 sí. No la seriedad de estar serio. De estar serio parco, no, no, no. Entonces él dice, como estaban todas las actividades juntas, ¿viste? Decidió poner el nombre estudio como para que se entienda de que ahí... Para que tenga peso, exacto. Claro, la palabra estudio, o sea, si fuese verbo, ¿no? Si lo utilizáramos como verbo, yo estudio, ¿sí? Y nosotros, tanto Romina como yo, compartimos la misma ideología. Que todo bailarín, toda persona, profesor de educación física, somos profes, ¿no? Sí. Hablo de actividad física en general, el elemento fundamental es estudiar. Estudiar, estudiar. La capacitación es... La capacitación y estudiar. Es decir, ir, en este caso, ¿no? A transpirar la camiseta, pero a modo de estudio, de estudiar. Entonces, por eso la palabra estudio tiene tanto peso en esto que formamos, ¿viste? En este espacio. Porque es esto, invitar a todos a estudiar. Y hoy podemos decir que cualquier persona, alumno, persona de San Francisco que quiera desarrollarse desde todos los puntos como para ser bailarín, ¿no? De repente tu hija puede estudiar danza clásica y pasar una tremenda clase de reggaetón. Y de ahí la flexibilidad y de ahí hacer un entrenamiento para tener condiciones físicas aptas que le permitan... Aguantarse, digamos, también todo lo otro. Exacto. O sea, generamos algo donde vos podés formarte desde un montón de puntos de vista. Y eso, bueno, es súper necesario, pienso, porque a veces decimos, quiero hacer esto y también quiero hacer lo otro y no me da el tiempo y no sé cómo combinar todo. Tengo que correr de una punta a la otra de la ciudad. En este caso vamos siempre al mismo lugar. Lo conocemos, nos sentimos a gusto también, porque esto es una casa también para los que circulan por allí. Exacto. Nosotros tratamos también de eso, de generarle comodidad. Bueno, también implementamos mesas, sillas, que se sientan en un lugar cálido, que sea su segunda casa. Que no se irá a cumplir la hora y volver. Exacto. No, eso. Aparte, nos ha tocado en la academia, cuando estábamos antes ahí en Electa, que mucha gente quedaba fuera porque no entraban. O sea, cuando volvimos de la pandemia, que fue un momento muy particular y muy duro para irlo sobrellevando, decíamos, ¿qué va a pasar? Porque en la vuelta... Va a venir gente, viste que abrí la puerta y decís, ¿qué pasa? Abrí la puerta y decís, ¿volverá la gente? O sea, después de dos años de corte, de cambio, ¿volverá la gente? Y se llenó. Al por mayor. Y explotó de gente y estaba todo el mundo con sus barbijos, con todo, pero lleno de gente. Y era una cosa que ya no teníamos dónde poner la gente. O sea, colas de papá afuera, mirando en la puerta, así, asomándose para poder ver a su hijo, obviamente. Y entonces ahora, no solo es el espacio físico, que la verdad que es muy amplio, sino esto de decir, como dice Romy, tener la mesita, la sillita, para poder sentarte cómodo. Todo el mundo puede estar cómodo, no solo los que bailan, sino... Claro, los papás, los abuelos, ¿me entendés? Y realmente nos sentimos cómodos que vengan. O sea, eso es lo lindo para nosotros. Es lo lindo. Está buenísimo. ¿Dónde quedó ubicado el espacio, para quien desconoce? Vélez Árfiel, casi esquina JJ Paso. 623. Vélez Árfiel, 623. Sí. ¿Y cómo lo sienten ustedes? ¿Qué pasó a la hora de cortar la cinta? ¿Los veían? No me acuerdo en el video si cortaban la cinta o si desataban. Tiramos nudos. Desatamos nudos. Le iba a la Romy, que se desate este nudo, vamos a matar tres horas, caer con toda la gente afuera. Todo lleno de gente, hubo presentaciones, hubo bailes. Ahí realmente se transpiró la camiseta. Estaban esto, todo amarillo, todos soles, todos con brillos. Porque realmente uno transmite también desde ese lado. ¿Qué pasó en ese momento? Y yo lloré, como siempre. Lloré, lloré. Mucha emoción. Como siempre, un nudo en la garganta. Porque bueno, ver toda la gente que nos acompaña desde hace años, gente nueva, acercándose y acompañándonos, es algo... Es muy emotivo. Sí, sí, sí. Te emociona recibir el cariño de la gente. Porque uno vuelve a esto, decir, che, vamos a inaugurarlo. Y vos sabés que con los fieles contás y el resto vendrán, se tomarán el tiempo, el compromiso. Y vos sabés que sí. Como yo creo que internamente uno sabe que sí. Sabés que es muy loco que es... ¿Viste cómo decís los fieles? Vos sabés que van a venir, ¿viste? Pero después de 13 años, son muchos los fieles. Son muchos, sí. Son muchos. Mucha gente, mucha gente que te llena, te llena de amor, de mensaje, de cariño, de cartitas. Ay, sí, me las imagino, sí. En el mundo, ¿viste? Decíamos con Romy, porque claro, cuando vimos el salón terminado, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo con nuestras familias, que es el agradecimiento enorme. Porque no somos un dúo. No somos dúo. No somos dúo. Somos una familia. Los hijos de Romy, mis hijos, Vero, el Kete. Somos muchos, ¿viste? Que estamos trabajando ahí atrás. Pero cuando veíamos el salón, yo le decía, yo hablo por ahí mucho con el esposo de Romy, ¿viste? Y le digo, Kete, ¿cómo vamos a hacer para llenar esto? Porque era enorme, ¿viste? Cuando vos mirás y vos decís, ay, Dios, ¿cómo vamos a llenar? O sea, muy linda la academia. Pero decís, vamos a poner masillita. Claro, que nos regalen muchas plantas, ¿viste? Para poner la paceta en el medio, ¿viste? No, no, ahí explota. Ay, no, explota realmente. Bueno, de todos modos, me supongo, para quien está conociendo ahora en estos momentos, que pasaba por enfrente y decía, che, ¿de qué se trata esto, pucha? De un día para el otro vemos luces, vemos movimiento. Se recibe a más gente, tienen inscripciones abiertas, nos podemos acercar. Sí, 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 inscripciones abiertas para todas las actividades. Pueden venir a probar las clases que quieran, porque hay tanta cantidad de actividades por ahí. Ven el horario, tenemos un horario gigante. Sí. Hay muchas cosas, no sé qué elegir. Sí, no sé con qué arrancar. Claro, entonces decimos, vengan, prueben, tienen todas las facilidades para venir a hacer las clases que quieran, así que no, no hay problema. Bueno, y me supongo, esto, para ustedes y la segunda casa, para cada una de sus familias también, son de ir, de pasar, de mirar, de... Viste, cuando uno tiene como un chiche nuevo, decís, oh, ¿qué es lo que te pasó? ¿Dónde pasas por Belezartiel o...? Anoche, ¿sabés qué? Ayer di clases aproximadamente de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. Contando el ensayo con mi grupo, con la gente de Candela Ballet, que de paso le mando un beso enorme a mi equipo personal que me hacen el aguante y como siempre digo, yo tampoco estaría acá si ellos no estuvieran. Y, bueno, terminamos de ensayar y me quedé, viste, solo en la academia, le decía a la Romy, me senté solo, viste, y miraba el salón solo, solo, cerré todo porque ayer a las 12 de la noche fue una persona a preguntar por clases. A preguntar, viste, con Bilu y André. Bueno, literal, vamos los domingos a limpiar, me dice la Romy, voy el domingo y la gente para a preguntar, viste. Y cerré la puerta, apagué todas las luces y me quedaba ahí y miraba, viste, y yo decía, qué feliz que se siente uno, viste, de poder cumplir los sueños, poder cumplir los sueños. Y ¿sabés qué es lo más lindo, Eva? Que yo, hoy en día, yo cumplí todo lo que soñaba en el baile, realmente me siento completo y satisfecho, gracias a Dios, ¿no? Pudimos cumplir todos los sueños que uno se propuso, los cumplió en el escenario y abajo también, ¿viste? Bueno, pero ahora uno es una herramienta para ayudarle a nuestros alumnos a cumplir los sueños que a lo mejor a nosotros nos costó tanto, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Nosotros ahora nos propusimos con Romy traer cursos, ¿sí? El 26 hay un curso de hip hop en nuestra academia. Creo que el 9 de mayo hay un curso de afro, de abril, perdón, de abril, que viene una profe de afuera a dar un curso de afro a nuestra escuela. Para todos, ¿eh? O sea, no solo para los alumnos de cadena. No solo para los alumnos, sino que abiertos en la comunidad. Para toda la gente, todas las academias están invitados, ¿viste? Son cursos muy lindos, pero ¿para qué? Para decir, nosotros cuando íbamos con Romy, lo hablábamos recién, para ir a estudiar a otro lugar, tenías que tener un montón de plata, viajar, ir hasta Buenos Aires, ir hasta Córdoba. ¿Cuál es la idea nuestra? Traer a la gente acá. Como una vez vino Fernando Sosa en su momento acá, bueno, traer a profesores que vengan acá a darnos su conocimiento y a estudiar. A estudiar, todos a estudiar, ¿no? O sea, incluidos nosotros también, pero tener la posibilidad, ¿me entendés? Hoy que uno ya está, como por decirlo así, realizado, profesionalmente, ya feliz y satisfecho con todo lo que hemos logrado, bueno, hoy en día decir, listo, nos esforzamos para que nuestros alumnos, para que niñas como tu hija, tengan la posibilidad de formarse en San Francisco y que esa vara de nivel se levante, ¿entendés? Se levante, que la gente pueda obtener un buen nivel de baile. O sea, los que van de manera recreativa, bienvenidos. Todos los que van a divertirse tienen las puertas abiertas también, la gente que no sabe bailar, para todos. Pero que también los alumnos que quieran formarse tengan esa vara y decir, yo me formé en San Francisco y puedo desempeñarme eficazmente en cualquier lugar del país, ¿me entendés? Esa es la idea. Buenísimo, también. Y poder decir, bueno, traigo profesionales a la ciudad de San Francisco, de todos puntos del país, de todo el mundo, también, a un espacio que realmente es apto porque tiene todas las comodidades, porque tiene el espacio, valga la redundancia, cuando hablamos de dimensiones, también algo que a veces aquí en San Francisco, lamentablemente, no podíamos llegar a conseguir. Así que está bueno, se pueden acercar a la calle Belestárquil al 600 entonces, que como decimos siempre, las puertas están abiertas. Y bueno, esperemos nosotros poder, perdón, acercarnos hasta allí. Vamos a ver si algún día, yo vengo diciendo, y lo digo en cámara también, me tienen como medio acá adentro. Tengo que volver a salir a la calle, la verdad que tengo mucho destino y mucho pendiente, pero podamos, esperamos poder ir a visitarlos, poder ingresar allí. ¿Quién dice que nos hagan mover un poco también el cuerpo? Y bueno, poder transmitirlo a la gente, como siempre decimos nosotros aquí, proyectamos videos, proyectamos imágenes, le metemos la mejor onda. Ustedes del otro lado tienen que tomarse el tiempo de ir hasta allí, de poder buscar en redes sociales. Y bueno, empaparse un poco de esta magia también y dar el primer paso. Estamos en marzo, mes de comienzos, mes de arrancar con todo. Así que ha sido un gusto recibirlos en el piso. Romina nos ha sorprendido un montón también. Nos has contado todo, así que estamos satisfechos todos. Y bueno, para la próxima nos queda el video de Jean Carlos. Vamos a recibirlos con Candela también. Bueno, tenemos la promesa de, con algo de indumentar, algo de vestimenta. ¿Quién te dice la coreografía? Yo la parte esta de loco la saco sin problema. La de loco la saco, ya está. La de loco la saco. Ya el resto, bueno, la tenemos que ir practicando. Pero está bueno, para que busquen también. Vemos ahí parte de pantalla. ¿Quién dice por qué no algún día no lo tendremos a Jean Carlos en nuestra academia también? ¿Quién te dice? En una noche VIP, en una noche VIP y lo tenemos a Jean Carlos. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Lo trajimos a Fernando Sosa de Italia, porque no a Jean Carlos que lo tenemos más cerca. La más cerquita. La más cerquita. Bueno, está bueno, uno siempre dice, y al conocernos todos a veces aquí en San Francisco también, esto de que se pelea desde abajo, de que se sueña. Pero efectivamente, si uno tiene ganas, empeño y trabaja mucho y con mucho esfuerzo, se puede lograr. Aquí lo vemos retratado también. Así que, bueno, el mensaje de esperanza, podríamos decir, y de trabajo, de perseverancia, que es lo más importante en este sentido. Muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo, por venir. Bueno, los dejamos, que de seguro tienen que seguir a full. El estudio debe estar todavía con mucho arte en estos momentos y con mucho movimiento. Muchas gracias por venir. A vos. Un gusto recibir. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. En breve arrancamos el noticiero aquí a través de la pantalla de Canal.